Con la loca, pega de locura, presenta. En serio, ahorita se me ocurrió, ¿no? Hemos votado por nuestros diputados, nuestros senadores, ¿y cuál es la calidad que hemos tenido? Entonces ahora nos quieren convencer que si votamos por los que van a ser nuestros juzgadores, van a ser mejores. Uf, ahhh, no, la verdad es como para vomitarse, arriba de esa sugerencia, ¿no? Pero en fin. Y también es para vomitarse, arriba, en serio, de los líderes de los partidos de oposición, que han demostrado, para empezar, no tener ni la menor idea ni perspectiva de lo que están haciendo, han dejado sola a su candidata presidencial, y aquí incluyes a Marco Conca Cortés, que a pesar de que ella fue senadora... Jefa delegacional. Jefa delegacional por el PAN, la ha abandonado totalmente. No, eso no me extraña del del priste, del periodista, pero la última puntada demuestra que están como que faltos de cerebro. En otro mundo. No quiero decir estúpidos, porque después... No lo digas, pero... Porque después creen que es un insulto, cuando no es un insulto, es una mera descripción de sus facultades mentales, ¿no? Pero, a ver, dile a nuestro querido público qué es lo que ahora se les ocurrió a Marquito Cortés, a Alito Moreno, y al que le echaba porras y se hincaba ante Andrés Manuel hace algunos años, Chucho Zambrano. Dan pena los tres. Bueno, pues el día de hoy presentaron en una conferencia de prensa una denuncia penal contra Herubiel Ávila Villegas. ¿Y de qué lo acusan? De un desvío de recursos y falta de comprobación arriba de los mil trescientos sesenta y cinco millones de pesos. ¿Y cuándo lo hizo ahorita, como senador? No. ¿Cuándo? Bueno, cuando fue gobernador del Estado de México, cargo que dejó... Hace siete años. Hace siete años. O sea, lo tuvo que haber hecho antes de esos siete años. Claro. Gobernador, priista, posteriormente, senador priista. Hoy descubrieron que había, este... Pues, bueno, es una acusación que hacen ellos, no nosotros. Hoy lo denuncian penalmente por desvío de mil trescientos sesenta y cinco millones que dice Alito Moreno que además con las evidencias de otras denuncias anónimas podrían llegar hasta veinte mil. ¿Y por qué lo hacen? Bueno, básicamente yo me imagino... Porque tuvieron siete años para hacerlo. El tiempo que fue gobernador más los otros siete años, claro... Ah, qué estúpido. Resulta... No, no, bueno, es una clarividencia impresionante. Bueno, resulta que Herubiel Ávila hace unos meses renuncia al PRI, se suma a la campaña de Claudia Sheinbaum, hay que decirlo a través del Verde Ecologista, porque los sectores puros de Morena no lo querían ahí. Pero al final de cuentas ahí está, se le encargaron comisiones... ¿Te acuerdas que muchos expristas acaban yéndose a Morena o al PT? Pues, digamos, es el... Son moreistas disfrazados. El escudo protector. Son moreistas disfrazados de rojito o de verde. Y tú lo decías hace un rato, con eso te perdonan todo lo que hayas hecho en el pasado. Claro. Bueno, el asunto es que se le encargan tareas importantes para la campaña presidencial en el Estado de México, donde se dice que el exgobernador todavía tiene alguna influencia con algunos grupos. No lo creo, pero en fin... Eso es lo que se dice. Y el tema es que esto, que a mí me parece más una revancha personal, un tema interno, se tipifica como este golpeteo de que Morena acepta a políticos corruptos. Sí, pero en esta lógica... Sí, sí, pero a ver... Oye, y el PRI también, y el PAN también, y el PERD, y el PT, y el Verde, y se me olvidó algún partido. Pero en esta lógica... Y Movimiento Ciudadano. También. Me cae de nuevo. En esta lógica, si esta denuncia procediera y esto fuera cierto, los hechos se consumaron cuando el señor era gobernador PRIista del Estado de México. O sea, se están pegando un pie... Llegó por el PRI y por el Verde. Ah, mira, sigue manteniendo ahí su... Por eso, porque acuerda que el PRI hace todavía en la elección de Peña Nieto. Sí. Fue aliado del PRI. Si no me falle, lo que me parece todo en la elección intermedia del señor Peña Nieto, fue aliado del PRI. Después dijeron, no, no sabe Morena por qué va a ganar. Dijeron, no, son vivos, son vivos. Son. Entonces, Herubiel Ávila se va al Verde, porque el partido que lo llevó al Senado fue el Verde. Que yo sepa, ya no está buscando la reelección. No. No. No, y en todo caso, se le encomendaron tareas para la elección presidencial en el Estado de México. Está bien, está bien. Está bien. En el entendido que fue gobernador y conoce y debe de tener ahí alguna influencia. Bueno, ahí se comenta y se rumora. De Herubiel, que viene de un estrato socioeconómico bajo. Él mismo presumía como su papá era vidriero y chofer de camión de pasajeros. Y él lo presumía, mi papá, yo era un vidrierito. Yo lo conocí cuando su primera vez que fue presidente municipal de Ecatepec, que tenía como un bigotote a la Pancho Villa y una chamarra así de las que hoy no lo verías jamás. Porque hoy nomás hay que ver el video que está súper elegante. Se transformó, se quitó el bigote y todo. Pero se dice, comencé rumor, que alguien que vino de la pobreza hoy es inmensamente rico sin jamás haber tenido un cargo dentro del sector privado, sin jamás haber ejercido su profesión, porque toda su vida fue servidor público. Lo cual, de ser cierto, claro, es mero comentario y mero rumor, de ser cierto, uno se preguntaría de dónde sacó tanta lana, porque si sumas todos sus sueldos de todos los cargos que tuvo juntos, pues ni para el arranque. Pero es lo que se dice, se comenta y se rumora. Sí, eso es lo que se dice, se comenta y se rumora. En todo caso, llama la atención, porque independientemente de que eso fue hace tantos años... Se dice lo mismo de Alito Moreno. Y de quien me digas. El asunto es que yo no sé si esto ya va a proceder legalmente, si no ya feneció, caducó. Además, hoy, hoy, el PRI, el PAN y el PRD no tienen las herramientas ni los instrumentos en el Estado de México para hacer que una demanda, una denuncia proceda, se lleve a cuentas. En todo caso, esto es un acto mediático, básicamente es parte de esta guerra intestina entre partidos y con rivales, para llevarlo a un punto en el tema de la corrupción, que si lo comparamos con lo que comentabas del exministro Saldívar, pues creo que esto es anecdótico. Pero es la nota del día, porque se juntaron los tres presidentes de los partidos, como si no tuvieran otra cosa que hacer... No tienen otra cosa que hacer. Para denunciar a un exgobernador que dejó el cargo hace siete años. A ver, mil trescientos sesenta y cinco millones de pesos. Por eso son las denuncias, ya presentadas. Esto es como la décima parte de lo que supuestamente robaron de Segalmex, cuando el director general de Segalmex era Ignacio Valle, que fue uno de los primeros jefes que en su carrera política tuvo el presidente López Obrador, y para protegerlo, lo sacó de Segalmex y lo mandó a un carguito insignificante en la Secretaría de Gobernación, protegido por todos. Pero esto no es nada junto a lo de Segalmex. Nada, claro, que dicen... Ya me gustaría a mí tener tres de los ceros, ¿no? En la conferencia de prensa comentaron que derivado del conocimiento público de otras denuncias, pero que todavía no tienen los datos, la cifra podría llegar a veinte mil millones. O sea, me encanta, no tienen los datos. No, de lo que tienen, lo que están denunciando son de los mil trescientos sesenta y cinco. Esto lo denuncian, me imagino, por una auditoria... Sí, y porque además no se comprobaron los recursos, el ejercicio de los recursos. A ver, no se comprobaron desde hace siete años, hasta ahorita lo descubrieron. Bueno, esto depende de la Auditoria Superior de la Federación, me imagino. Porque son recursos... Ok, entonces, si la Auditoria no ha procedido, porque hoy la Auditoria ya... Nuestro amigo... David Colmenares. David Colmenares como que ya lo convencieron, ¿no? Sí, sí, sí. Y es muy triste, porque David Colmenares lo veías como un hombre independiente. ¿Lo fue? Lo fue, y como que David Colmenares ya... Te puedo decir... Ya aparece David Colmorenas. Te puedo decir, y es un comentario, obviamente, a criterio personal, que después de haber vivido toda la vida en su misma casa, de haber sido un funcionario... Ahí en Oaxaca. Sí. Cada fin de semana se iba a Oaxaca. Que al que nunca se le acusó... De nada. De nada. Hoy, ya son demasiados los comentarios... ¿Ya se cambió de casa? No, pero ya viste que mandó a remodelar un departamento ahí en la Auditoria Superior para dejarlo de superlujo. Tiene un problema de movilidad, y entonces ya no se va a su casa, vive en la Auditoria Superior. Se mandó a hacer con recursos públicos un departamento espectacular. O sea, no como el que... Porque hay que decirlo, no como el departamentito modesto que el presidente tiene en Palacio Nacional. Algo de lujo. Y sí se ha oído últimamente que ha tenido reuniones con varios actores políticos para temas muy sensibles de auditorías... Bien. ...que no es lo normal. Bien. Entonces, el PRI, el PAN y el PERD están obligados a aportar las pruebas. De esos 1,365 dicen que ya, pero que hay 20 mil más, que hay otras denuncias. Vamos a ver, pero sí, se esperaron demasiado, caray. Este, híjole, ¿siete años? A ver si no, ya caducó. Estaban buscando pruebas por eso. Son como que payasos estos tres. Híjole. Es el... Es el trío de... Un trío famoso, ridículo. Los hermanos Marx, los Groucho Marx. Eran cuatro. Eran cuatro. Bueno, necesitamos un trío ahí, lo dejamos. Un trío... Pensamos en uno. ...de personajes ridículamente cómicos. Para así bautizar a Marquito, a Chuchito y a Alito, ¿no? Pensamos en uno. Hay que pensar en uno. Trío cómico, famoso. Porque... Porque además si fueran chistes de buen gusto, caray. Pero en fin, ay, 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 ay. Mensajes y regresamos. Con la loca. ¡Pega de locura! Presentó.